Buenas tardes a todos, estamos con Erlan Vega, eres wikipedista y bueno, Erlan, háblanos un poco de vos Mi nombre es Erlan Vega, soy wikipedista para efectos online también frecuento el Twitter y bueno, en la vida real soy profesor de inglés y también traductora Bien, explícanos, tú perteneces al grupo de la Wikipedia en Bolivia, que se llama Wikimedia explícanos un poco de qué es Wikimedia, Bolivia Wikimedia, Bolivia todavía es un proyecto, es un proyecto que todavía no estamos constituidos y estamos queriendo que mucha gente aquí en Bolivia se junte con nosotros para poder difundir el conocimiento a más personas Bolivia tiene entre un 4% de penetración del internet hasta un 16% en los números más optimistas eso significa que más del 80% de las personas no tienen acceso a la información y eso es algo que podemos cambiar al utilizar Wikipedia y su licencia Ya, explícanos un poco de la situación de la Wikipedia en Bolivia qué datos tienes, qué cifras tienes y cuáles son tus consideraciones Revisando los artículos en Wikipedia acerca de Bolivia se puede revisar que muchos de los autores de los mismos son extranjeros muchas de las personas que han escrito acerca de ellos con buena o mala aserción si lo podríamos llamar así, en relación al valor de verdad de sus acepciones es extranjera, los bolivianos son pocos y la mayor parte de los departamentos está cubierta, las ciudades están cubiertas pero ya yendo a comunidades o yendo a cosas más de la bolivianidad el contenido es casi nulo ¿Tienes algunos números? Te puedo decir que las ciudades de departamento están cubiertas y de los 333 municipios que tiene Bolivia tenemos en este momento 14 Nada más 14, es lo último que revisé hace un mes ¿Cuántos artículos de la Wikipedia hay sobre Bolivia? Mira, ese es un número bastante variable Claro, incluyendo los que son escritos desde afuera, desde adentro, sobre Bolivia No te puedo dar un número de artículos de Bolivia exactamente pero como una forma de comparación te puedo decir que hay artículos de Bolivia tenemos ciudades con 10.000, 15.000 habitantes que no están incluidas y tengo poblaciones de España que tienen 0 habitantes y que por cierto valor histórico están incluidas en la enciclopedia y eso debido a la cantidad de participantes de España ¿Cuántos wikipedistas hay en Bolivia? ¿Cuántos wikipedistas hay en Bolivia? Esa es una pregunta bien interesante con el concurso que se realizó por las campañas de Bolivianos descubrí que hay muchos más de wikipedistas de los que yo pensaba que existían pensé que yo era yo solo y Edwin Velázquez que también es paseño pero ahora tenemos dos personas en Santa Cruz tenemos una persona en Sucre, una persona en Tarija y por ahora puedo contar a los wikipedistas con los dedos de mi mano y esperamos que este número siga creciendo Una cosa sobre los wikipedistas el trabajo es totalmente voluntario, ¿no? El trabajo del... ¿Cómo se hace, digamos, alguien quiere pertenecer a estos 10 usuarios de ser wikipedistas, podríamos decir profesionales ¿Cómo se hace para integrar ese grupo? En realidad no se tiene que hacer nada más allá de escribir artículos y no es necesario conocernos o hablarnos o pedirnos permisos siquiera para editar los artículos cualquier persona es libre de ir a wikipedia y editar los artículos que quiera y ni siquiera necesita editar artículos de Bolivia para ser wikipedista como tal entonces con el tiempo y con la práctica puede ser un editor activo, como los llamamos pero yo sé que hay muchos y hablando de wikipedia con mucha gente me da cuenta de que hay mucha gente que edita unas dos o tres veces al mes y ellos son wikipedistas Ya, coméntanos un poco ¿Cómo surge esta sociedad entre ser boliviano? es el PNUD y Wikimedia Bolivia En una charla con Esteban Esteban de Movimiento de Software Libre comentábamos acerca de la posibilidad de poder hacer un concurso acerca de Wikimedia Eliana Quiroz puso el motorcito para que todo esto pueda salir adelante porque sinceramente nosotros los wikipedistas y esto lo digo a nivel mundial no somos muy adeptos a salir de detrás de nuestra computadora al mundo real y a realizar cosas reales es un poco como que nuestro ciclo está dentro de la computadora y Wikipedia está dentro de la computadora salir afuera, dar charlas, asistir a la gente hablar de persona a persona con Wikipedia es hasta extraño podríamos decir para muchos wikipedistas ¿Y cómo surge la idea? ¿Y entonces cómo fue que se realizó el concurso? ¿Cuáles son los pasos que se siguieron? Los pasos que se siguieron fue Eliana Quiroz fue la que básicamente dijo lo hacemos y se empezó a gestar una convocatoria a través de Hugo Miranda el community manager del sitio y de pronto un día definimos las categorías entre una lluvia de ideas que se hizo con diferentes personas también que colaboran online y pues bueno se decidió que hayan tres categorías porque eso era lo que teníamos teníamos 100 listas de poblaciones bastante importantes en Bolivia que no tenían artículo y que si bien yo las podría haber escrito no hubieran tenido el impacto que ha tenido como concurso ahora y las personalidades y la parte de temática libre ya salió por defecto ¿Cómo se realizó un poco para incentivar a la gente para que participe en el concurso? ¿Qué se hizo? Lo más relevante del concurso fueron las charlas que se ofrecían de Wikipedia teníamos a la gente que teníamos a la gente que estuviese interesada en esto que nos mande un correo y que pueda juntar un grupo de personas en su lugar de residencia para que nosotros podamos darles una charla de Wikipedia que consistía en un paquete de unas tres horas para poder editar acerca de los artículos y fue algo bastante interesante puedo decir porque mucha gente pudo tomar Wikipedia de primera mano y se quitaron muchos de los misterios que habían en ese momento Bien ¿Cuáles son los resultados del concurso? ¿Y cuáles son tus consideraciones generales sobre estos? Los resultados del concurso son tenemos 44 artículos que lograron entrar después de la criba primera de 58 y en realidad tenemos 67 artículos que fueron enviados algunos a destiempo algunos conciertos conciertos cositas acá cositas allá y tenemos otros siete más en la wiki que nunca llegaron a completarse y lo lindo de todo esto es que a diferencia de otros artículos toditos van a ir a parar a la Wikipedia dentro de los que se puedan tenemos ya voluntarios dispuestos para eso Muy bien ¿Cuáles son los pasos después del concurso? ¿Y cuál es tu consideración? ¿Ha cambiado algo tu perspectiva acerca de la Wikipedia antes de y ahora después de el concurso? Ha cambiado muchísimo porque yo antes pensaba que yo podía hacer Wikipedia detrás de mi computadora y la realidad boliviana me ha mostrado que es necesario salir detrás de la computadora e ir a mostrarle a la Wikipedia a las personas de carne y hueso frente a frente hablando, charlando quizás un café quizás sentarnos los dos detrás de una computadora si queremos que esto vaya a crecer y no ser solamente unos cuatro o cinco gatos que nunca salen de detrás de su computadora necesitamos llegar a la gente necesitamos llegar a los académicos necesitamos llegar a la gente que tiene más disponibilidad para esta información necesitamos crecer Muy bien Aaron una consideración acerca de lo que es un poco lo que es la campaña Ser Boliviano es que es convivir sumblar paz ¿cuál es tu opinión acerca de este concepto? ¿qué maneja la campaña? A través de las de las capacitaciones que hemos tenido Ser Boliviano es es una campaña que realmente me ha me ha emocionado yo la he seguido desde el principio desde que hemos empezado con el Ser Boliviano es bien chucuta y ser Boliviano es esto y el otro y a través de las de los diferentes concursos que se ha tenido ¿no? es una alegría poder ser parte de ella también y poder coadjuvar a esta convivencia que es muy necesaria entre los bolivianos viendo el país viendo como la gente piensa diferente habla diferente pero somos todos bolivianos es es una experiencia muy 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 bonita yo realmente pienso que esta campaña es un punto en nuestra historia online de Bolivia si lo podríamos decir así dentro de lo que es la comunidad online boliviana creciendo ser boliviano es es definitivamente un punto de referencia muchas gracias Erlán